El vicepresidente Álvaro García Linera se refirió al hecho ocurrido el día domingo 8 de agosto de Santa Cruz, cuando Evo Morales no le estrechó la mano. Según García Linera, no existía necesidad de tal salud. Yo estoy con el presidente Evo desde las 7 de la mañana. Hemos estado con el presidente Evo en el hotel en Santa Cruz. Hemos compartido un juego, nos hemos reunido con dirigentes sociales, estaba la compañera Gabriela Montaño. Hemos definido a qué hora salimos, hemos salido juntos en la misma movilidad a las 9 menos 10 del hotel para dirigirnos a la parada militar. Hemos estado juntos dos horas. Cuando el presidente sube a saludar, era evidente que no tenía por qué darme la mano porque ya habíamos estado no dándonos la mano. Hemos estado conversando dos horas antes y habíamos estado compartiendo desayuno y compartiendo bromas y compartiendo criterios políticos. Durante las dos horas previas. Cuando es cierto, uno tiene que admitir, es cierto. Y cuando es un abuso interpretativo, está claro que también hay que decirlo frente a usted. Gracias.